¿Qué hacer si tu ex se va a casar? Quédate que de esto vamos a hablar en el video de hoy Yo soy Alonso de AlonsoHernández.net Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal Supera tu ex conmigo con Alonso Hernández y el de hoy vamos a ver un tema a veces no tan común sin embargo, sí que es muy importante tratarlo porque la verdad de las cosas es que sí, muchas veces nos duele o nos afecta el hecho de conocer que nuestra expareja se va a casar y no sabemos cómo lidiar con dichas sensaciones. Si no me conoces yo soy Alonso Hernández, autor de estos dos bestsellers de Amazon Sana tu corazón roto y 101 frases para superar a tu ex El primer punto para gestionar estas emociones difícil luego de enterarte de que tu expareja se va a casar o bien se acerca el día de la boda de tu expareja es importante entender que es normal que te duele que a lo mejor ya pasó mucho tiempo y probablemente gente te dice, oye ya pasó mucho tiempo ya hasta se va a casar como que superlo, como que suéldalo sin embargo, el enterarnos que nuestra expareja ya está con alguien más es difícil bueno, la ruptura es difícil el enterarnos que ya está con alguien más es difícil y el momento de que nos entramos de que se va a casar también es difícil o sea, probablemente no lo has superado probablemente estás en ese proceso o sin embargo, ya vas avanzada ya vas avanzado pero te enteras que se va a casar es un momento complicado queramos o no, es una sensación que a algunos les afecta, a algunos no por lo tanto, si te está afectando o si te está causando cierta molestia cierto malestar o bien desequilibrio en tu vida no te sientas mal no te etiquetes como intensa como intenso como que no lo he superado como que no lo he soltado probablemente sí vas en ese camino de que lo estás superando sin embargo, si te enteras de esta noticia es obviamente normal que nos sintamos mal o que nos mueva el piso por así decirlo así que de entrada es entendimiento y aceptación de esta sensación que quizás para algunas personas sea anormal sin embargo, si lo estás sintiendo abrazarla, sentirla y no juzgarnos a locos o a intensos o a ponernos este tipo de etiquetas si estamos experimentando estas sensaciones porque nos enteramos que nuestra expareja se va a casar una vez que aceptas que esto puede ser normal y que no es sinónimo de que no estás superando a tu expareja es importante buscar un 911 emocional es decir, un apoyo que te ayude en este momento de vida tal vez te acabas de entrar que tu expareja se va a casar pues háblale a ese amigo a esa amiga a ese primo a ese hermano a esa hermana que te ayude a gestionar estos momentos y que a lo mejor simplemente te escuche o bien se acerca el día en que se va a casar y obviamente tienes sensaciones tienes conflictos emocionales tienes cuestiones pues sí que te están lloviendo en la cabeza pensamientos negativos pensamientos de que ya te superó que ya está con alguien más que ya va a ser feliz que tú nunca vas a encontrar a alguien que tú nunca te vas a casar que tú nunca lo vas a superar y demás es importante encontrar a este amigo a este familiar cercano que te ayude en estos momentos difíciles y sobre todo que no te juzgue que no te etiquete que tú consideres que es una persona prudente a la hora de dar consejos a la hora de escucharte te digo es importante también elegir bien a esa persona que sabes que no te va a juzgar por la intensidad del momento que estás sintiendo una vez que se tenga ese 911 emocional esa ayuda de un amigo de algún primo de algún ser querido de alguna persona cercana es importante también ponernos en su lugar y entender que tal vez sea también complicado escuchar una y otra vez la misma historia los mismos comentarios por lo tanto bueno también aparte de mostrarle gratitud por ese apoyo a lo mejor invitándole a un café o algo donde ya no platiquen necesariamente de eso sino que se despejen ambos de la situación del tema de que la expareja se va a casar una vez que tengas a dicha amistad que te va a apoyar también cuida no abusar ahora sí que de su nobleza y también te puedes apoyar en un diario en una libreta donde escribas donde ahora sí que vomites todas las sensaciones todos los pensamientos que te llegan luego de haberte enterado o bien luego de que se acerca o se está celebrando la boda de tu expareja que deposites todos los pensamientos en dicha libreta y que escribas que tal vez pienses que eso te da flojera o que no ayuda sin embargo uno de los ejercicios que más nos ayudan a gestionar nuestros pensamientos a sacar traumas a sacar momentos difíciles es justamente la escritura y puedes llevar un diario a lo mejor la semana en que se está celebrando o que se acerca la boda o la semana en que te enteraste de que tu expareja se va a casar o bien no necesariamente esta semana sino retomar esa escritura cuando tú sientas la necesidad de sacar pensamientos de sacar ideas de tu cabeza que te inundan como las que te vengo diciendo de que nunca vas a encontrar a otra pareja de que nunca vas a ser feliz de que él ya te superó y tú todavía sigues ciclado ciclada por lo tanto es importante que también tomes a consideración un diario o una libreta donde escribas las sensaciones los pensamientos que te llegan luego de haberte enterado o bien luego de que se acerca a la boda de tu expareja una vez que ya tienes tu 9-11 emocional y tu libreta para gestionar pensamientos es importante también aceptar que es parte de la ruptura el hecho de ver a tu expareja con alguien más y también posteriormente que se vaya a casar es parte de la ruptura es parte de seguir caminos separados desafortunadamente a ti te tocó ver primero a tu expareja con alguien más desafortunadamente a ti te tocó ver a tu expareja que se casaba antes de ti pero pudo haber sido a la inversa pudo haber sido otro escenario donde tú primero encontrabas una persona donde tú primero te casabas sin embargo tocó así y es parte natural una vez que renunciamos a una persona una vez que la ruptura se presenta hay que aceptar que en su momento lo vamos a ver con alguien más y que eso nos va a doler y que probablemente vayamos a ver que se vaya a casar y probablemente nos va a doler por lo tanto este escenario de ver a tu expareja con alguien más y no solamente eso sino que se está casando es parte de la ruptura y también es parte de la vida te voy a dejar por acá esta serie de videos que te va a ayudar justamente a eso a cómo superar que tu ex ya tiene pareja y una vez que aceptas lo anterior otro punto importante y bastante pragmático bastante práctico es que te alejes de redes sociales si se acerca la boda de tu expareja te alejes de redes sociales no solamente que elimines a tu expareja porque tal vez ya lo eliminaste no solamente que no lo estoques porque obviamente si vas a ver las fotos de su boda te va a afectar que seas muy consciente que si caes en esa tentación de ver las fotos de tu boda tú sola tú solo te estás auto infringiendo dolor innecesario es decir no necesitas más dolor que el hecho de enterarte de que tu expareja se va a casar como para tú ver las fotos del pastel las fotos del vestido que si como se veía la novia que se veía guapa que si no se veía guapa sin embargo no basta con abstenerse a no estoquear sino realmente aléjate de las redes sociales una porque realmente tal vez no tengas la fuerza voluntad como para no estoquear y otra tal vez no lo estoques pero te sale una foto de una amiga de un amigo en común que fue a esa boda y justamente tal vez tú no querías estoquearlo pero te aparece en tu feed te aparece en tu historia y esto evidentemente te va a llevar a un bajón que no necesitas en estos instantes oye Alonso pero al alejarme de redes sociales no estaré evadiendo la superación no se trata de realmente superar a pesar de que se case tampoco hay que sobreexigirnos tampoco hay que creernos superhéroes somos personas somos humanos con emociones con pensamientos y realmente no necesitamos agregar grados de dificultad al proceso de superación el proceso de superación ya es complicado el hecho de que te intereses de que tu expareja se va a casar ya es complicado como para todavía agregarle un mayor nivel de dificultad y ver sus fotos y ver su felicidad por así decirlo el día de su boda es importante entender que si podemos aminorar ese dolor o bien podemos ayudar a nuestro contexto para no caer en la tentación de estoquear o para toparnos de manera involuntaria con una foto del día de su boda lo hagamos con el fin de cuidar nuestro propio bienestar y de seguir superando a dicha expareja una vez que encontraste este video no te pierdas más contenido que te va a ayudar a superar así que suscríbete a este canal nos estamos viendo hasta luego chao chao ¡Gracias!